el 15% que es de la provincia de impuestos gano 2040 dólares por quincena que serían 4080 dólares por mes y aún así les soy sincero honestamente yo tengo familia aquí vivo en canadá y no me ajusta al finalizar el mes una semana antes de finalizar el mes yo ya estoy sin dinero así sinceramente se los digo y no me da pena porque es un problema que estamos viviendo todos una semana antes de finalizar el mes ya no tengo dinero así tal cual me he visto con problemas de echarle gasolina a mi carro me he visto con problemas de comprar incluso bueno es que pero es así incluso hasta comprar agua porque porque no me ajusta el dinero y yo tengo un salario normal yo tengo un salario que está estipulado por el gobierno en el precio de pago por ese estilo de trabajo que sea drywall que sea tape y no obviamente hay personas que ganan más obviamente hay personas que trabajan a spitzburg pero porque no puedo trabajar a pittsburg porque yo tengo permiso no puedo trabajar a pittsburg porque tengo permiso hay personas que ganan hasta 100 dólares la hora pero ya teniendo otros contratos yo no lo tengo yo no tengo ese contrato hay personas que saben inglés que tienen permiso que tienen esos contratos que ganan eso pero yo difícilmente ese inglés y sí claro mi gente claro que cada persona tiene su historia diferente